Entre aplausos y con un cariñoso recuerdo a un despedido hoy los profesionales del Hospital Punta Europa, Manuel Rodríguez Picón, el médico que fallecía el martes a causa del coronavirus. Una gran persona, tal y como reza la pancarta que le han dedicado sus compañeros, que lo han perdido en esta pandemia en la que los sanitarios están dejando la piel y en algunos casos la vida. Con él han llorado la muerte ya de dos compañeros después de que el 25 de abril también muriera la auxiliar de clínica María Ángeles Espinosa. Un luto personal que coincide con el oficial decretado por la Junta de Andalucía hasta el día 13 de mayo por las personas fallecidas por COVID. Las banderas de lugares oficiales ondean ya a media hasta. Muy buenas. Como han visto trabajadores del Servicio Andaluz de Salud de Algeciras se han concentrado hoy en el Hospital Punta Europa para guardar un minuto de silencio por la muerte de su compañero, el doctor Manuel Rodríguez Picón, que fallecía esta semana víctima del coronavirus. Segunda víctima mortal en la sanidad comarcal tras la muerte de un auxiliar de clínica hace unas semanas. Piden a la Junta de Andalucía que se comience ya a realizar los test CPR de forma correcta y medidas de apoyo al colectivo tan castigado por la pandemia. Aplausos Tras guardar un minuto de silencio, los trabajadores de la sanidad de Algeciras han querido ofrendir un homenaje a su compañero, el doctor Manuel Rodríguez Picón, que fallecía el pasado lunes víctima del coronavirus. Esquerció como traumatólogo tanto en la Casa del Mar como en el Hospital Punta Europa y han querido destacar, además de su gran profesionalidad, su calidad humana. Nada más que puedo decir que como persona, este era una persona encantadora, un gran profesional, muy querido tanto no solamente en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito social. Una persona que lleva muchos años, más de 30 años aquí en Algeciras y que se ha integrado perfectamente a esta ciudad, o estaba integrado. Nuestra mayor condolencia, bueno, pues a todos los familiares, a todos nuestros compañeros. Lo más sentido pésame a la familia, compañeros y amigos del doctor Rodríguez Picón, una gran persona y un gran profesional. Nos vuelven a reunir aquí, nos vuelven a quebrar el corazón un poquito más. Los trabajadores de la sanidad son el colectivo más afectado por el virus en todo el país. Aunque ya han comenzado a hacerse, al menos los test rápidos no son los óptimos, pero ayudan a saber quiénes son los portadores del virus. Además, en breve se van a hacer los PCR, como piden los trabajadores sanitarios. Los tipos de test que se están realizando son tipos de test rápidos, donde se detecta la inmunoglobulina, o sea, los antígenos y los anticuerpos de quien ha pasado o no ha pasado la enfermedad. No obstante, no estamos de acuerdo en la forma en que se está produciendo. Es decir, que se está ejecutando, puesto que el fabricante de estos test dice que tiene que hacerse con función de sangre venosa. Es un matí, pero que es muy importante. Mientras que lo se está realizando en sangre capilar. O sea que, en vez de sacar la sangre de la pena, lo que hace es dar un pinchacito en el dedo y esa sangre no tiene la misma característica. Incluso la misma Junta de Andalucía reconoce que, al no hacerla en sangre venosa, la especificidad, o sea, la fiabilidad del test, pues baja en un 7, un 8, un 10%. Entonces, bueno, es verdad que la Junta parece que va a hacer lo que estamos solicitando, que es que se hagan los PCR. Los PCR es la determinación de las proteínas, que eso nos marca un 99% de fiabilidad. Le exigen, además, a las administraciones que tengan en cuenta el agotamiento físico y psicológico de los profesionales de la sanidad y que los apoyen. Le pedimos a la administración un esfuerzo de sensibilidad y en recursos humanos y materiales, porque detrás de cada mascarilla hay un profesional con una familia y unos amigos y nos preocupa gravemente las secuelas psicológicas y emocionales que se pueden sufrir que vengan detrás de esta crisis. Porque los compañeros están emocionalmente agotados, físicamente muy cansados y necesitamos y pedimos a la administración que haga un esfuerzo en cuestión de recursos humanos y en el plan de vacaciones dote a todos los centros sanitarios de los recursos humanos necesarios para que se les puedan dar descansos adicionales a todos los profesionales que han estado frente al COVID. Además, el personal sanitario ha asistido a ese minuto de silencio en memoria de Manuel Rodríguez Picón, la delegada territorial de la Consejería de Salud y Familias en Cádiz, Isabel Paredes, y la subdelegada Eva Pajares, así como el alcalde de Valquecería, José Ignacio y Ana Luce y el director gerente del área sanitaria del campo de Gilaltar, Jesús Fernández. Hablamos ahora de las cifras que deja la pandemia del COVID-19. Desde el principio de la pandemia en la provincia de Cádiz hay 1.386 casos positivos y se han curado hasta el momento 400 personas. El número de fallecidos hasta el momento en la provincia son 138 personas mientras hoy han sido hospitalizadas 83 personas, de las que 15 se encuentran ingresadas en la UCI. En Andalucía se han confirmado en las últimas horas 231 nuevos casos con coronavirus, con lo que el número total de afectados desde el inicio de la pandemia asciende a 14.870. Los fallecidos a 1.294 y las personas curadas son ya 8.076. Actualmente en Andalucía hay 507 pacientes confirmados con COVID-19, permanecen ingresados en los hospitales andaluces de los que 105 se encuentran en la UCI. Desde que comenzara la pandemia en España el número de muertos con COVID-19 asciende ya a 26.070 con 227.441 confirmados con el virus y 128.511 personas recuperadas. Y la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha pedido a todos los ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia que se sumen al luto declarado por la Junta de Andalucía por las personas fallecidas a consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 y en solidaridad con sus familias. Comenzó a las 12 de la noche y finalizará, al menos según lo previsto, el próximo 13 de mayo el Ayuntamiento de Algeciras desde el pasado 28 de marzo puso las banderas a mediasta en señal de luto por los fallecidos. Así el Gobierno Autonómico ha enviado una carta a los máximos representantes de los ayuntamientos y las celas en la que se han dado un doble mensaje de agradecimiento y felicitación una vez que se ha conseguido superar la etapa más dura vivida en las últimas décadas como consecuencia de la pandemia del COVID-19. En la misiva se destaca la responsabilidad, la entrega y enorme capacidad de nuestros profesionales sanitarios, así como la unidad de acción por parte de las Administraciones, lo que ha permitido que Andalucía no haya sufrido de una forma tan severa los daños del COVID-19 sobre la población como en el resto de España. Sin embargo, en Andalucía se ha tenido que lamentar el fallecimiento de más de un millar de personas y como muestra de dolor y sufrimiento de la sociedad andaluza y en solidaridad con todas sus familias se ha decidido la declaración de luto oficial. Así, desde las 12 de la noche y hasta el próximo 13 de mayo se rinde el tributo a los fallecidos, a esas mil personas, hombres y mujeres que han fallecido en nuestra comunidad autónoma. Consideran que es de justicia y no podemos olvidarlos y Andalucía y todos nuestros municipios merecen que nos acordemos de ello de manera institucional y formal. Desde hoy y hasta el próximo día, 13 de mayo, la Junta de Andalucía ha declarado luto oficial en toda la comunidad y también hemos solicitado a todos los ayuntamientos de Andalucía que se sumen a esta muestra de dolor y de muestra del sufrimiento que la ciudadanía andaluza está sufriendo con esta pandemia, con esta pérdida de tantos familiares y conocidos y bueno, pues así mostramos nuestro respeto y nuestro dolor hacia todas esas víctimas. El Ayuntamiento de Valqueceras, desde el pasado 28 de marzo, puso las banderas a mediar hasta en señal de luto por los fallecimientos por el coronavirus. Y el Sindicato de Comisiones Obreras ha pedido al Servicio Andaluz de Salud que de manera urgente se realicen test a las plantillas de trabajadores del Servicio de Ambulancias del Campo de Giraltar y a la empresa SSGA que amplíe los EPIs y las medidas a su plantilla. Consideran que son parte indispensable del dispositivo sanitario y como tales deben ser tratados. Desde el Sindicato Comarcal de Servicios a la Ciudadanía, Comisiones Obreras exige al Servicio Andaluz de Salud que de manera urgente se realicen los test de diagnóstico del COVID-19 a trabajadores del Servicio de Transporte Sanitario en la comarca, tal como se viene demandando con otros colectivos que están expuestos a niveles altos de riesgo de contagio para la salud. En el mismo sentido reiteran su exigencia de una mayor y mejor dotación de EPIs acompañadas de medidas preventivas para este colectivo y que no se relajen las mismas ampliándose el número de efectivos ante la reactivación de la atención sanitaria de otras terapias ambulatorias y hospitalarias, garantizándose el binomio de salud pública de los ciudadanos con el de salud laboral de este colectivo. Señalan que son una parte indispensable del dispositivo sanitario público y no resulta de recibo que sean tratados como trabajadores de segunda. En la actualidad, más de un centenar de trabajadores integran las plantillas del Servicio de Ambulancias, cuya principal empresa en la comarca es Servicios Sociogenerales de Andalucía, desarrollando de sus profesionales labores programadas y de urgencias sanitarias, atendiendo así mismo a pacientes críticos y de atención especial. Desde Comisiones Obreras se quiere agradecer la labor pocas veces reconocida de este colectivo que a diario se juega la vida y la salud, realizando una tarea imprescindible como es la del traslado de enfermos a los centros de salud y hospitales, habiéndose convertido en otros héroes anónimos que están ayudando a la sociedad de manera decisiva. El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha asegurado que en Andalucía los alumnos de enseñanzas obligatorias y bachillerato no volverán a las aulas en lo que queda de curso, al tiempo que también ha apuntado que no tienen interlocución con el Ministerio de Educación y Formación Profesional sobre el plan que está elaborando de cara al próximo curso 2021. En declaraciones a los medios, Imbroda ha asegurado que después de haber escuchado a los colectivos de la comunidad educativa, los alumnos de enseñanza obligatoria y de bachillerato no van a volver en lo que queda de curso, de modo que se sigue todo el proceso telemático que se está llevando a cabo con éxito y gran satisfacción. Y respecto a los alumnos de segundo de bachillerato y cuarto de la ESO, han añadido que van a intentar ayudar para poder facilitar todas las dudas e inquietudes que puedan tener. Además, he preguntado sobre el diálogo con el Ministerio, el titular de Educación en la Junta de Andalucía ha afirmado que extraña, de alguna manera, sobre todo en estos tiempos que requieren compartir criterios, opiniones e impresiones, que no haya interlocución por parte del Ministerio de Educación. Ha apuntado que, aunque hay conferencia sectorial de Educación el próximo 14 de mayo, se echa de menos que previamente se tenga algún documento de trabajo sobre el que pensar o compartir con la comunidad educativa. Imbroda ha abundado en que van a estar en septiembre, aunque, evidentemente, serán las autoridades sanitarias en las que digan cómo actuar y qué protocolo seguir, al tiempo que ha añadido que es prematuro marcar pautas a este respecto. La Bancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha firmado un convenio de colaboración con el Banco de Alimentos de la Comarca para ayudar a las familias más vulnerables que atraviesan una difícil situación provocada por la crisis del COVID-19. Se inicia así una campaña de captación de donativos bajo el eslogan Necesitamos tu mano para que podamos seguir tendiendo la nuestra. El objetivo de esta campaña es que el Banco de Alimentos pueda continuar desarrollando su actividad y así las 76 entidades benéficas que prestan ayuda a más de 16.000 personas en los ocho municipios del campo de Gibraltar. El presidente de la Comunidad de Municipios, Juan Lozano, ha explicado que desde el inicio del estado de alarma se pusieron en contacto con el Banco de Alimentos, los conocedores de la gran labor que realizan en la donación de alimento a tantas entidades del campo de Gibraltar quienes le trasladaron la necesidad de poner en marcha una iniciativa conjunta de cara a recoger la mayor cantidad de alimentos posibles. Así, el Banco de Alimentos se ha propuesto alcanzar la cifra de 40.000 euros en donaciones haciendo un llamamiento especial a todas las empresas de la zona para que colaboren, bien con aportaciones económicas o con la donación de excedentes de alimentos en el caso de hoteles, restaurantes, establecimientos y cadenas de alimentación que quieran apoyar esta labor. Esta es la inversión que estiman para obtener los alimentos que no han podido adquirir en las campañas presenciales suspendidas durante el confinamiento. El Banco de Alimentos ha emitido un comunicado en el que trasladan a la ciudadanía que mantienen su compromiso y responsabilidad con las personas más necesitadas. Para todos aquellos ciudadanos que deseen colaborar han habilitado el número de cuenta que ven en sus pantallas en el que pueden hacer las transferencias. Ninguno de los ocho centros de internamiento de extranjeros, los CIES, que operan en España, cuentan con personas migrantes en su interior desde ayer después de que cesara el internamiento de la última persona que permanecía en el centro ubicado aquí en Algeciras, en la antigua cárcel de La Piñera. Las personas liberadas han pasado al sistema de acogida mientras que el resto tenía o bien domicilio o arraigo en España. Desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo por la pandemia del coronavirus, se han liberado poco a poco a los internos de los centros de internamiento de extranjeros, los CIES. La ley permite mantenerlos dentro un máximo de 60 días y si en ese plazo no han sido devueltos, deben quedar en libertad. En el contexto actual que ha derivado en cierre de fronteras, es imposible su retorno a sus países de origen. Así pues, se han ido desalojando de manera ordenada estos centros. Ahora, 53 días después de que se decretase la alarma, los CIES están a cero en ocupación, después de que salieran los últimos que quedaban ayer del centro de Algeciras. La existencia de estas instalaciones ha sido siempre muy cuestionada por varias organizaciones que reclaman su cierre inmediato y definitivo y que denuncian la falta de transparencia y violaciones de derechos fundamentales en su interior. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluz, ha asistido hoy de forma telemática a la jornada virtual Ayuntamientos ante la crisis económica de la comarca de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz con el fin de afrontar de forma conjunta las necesidades surgidas por esta pandemia. En el transcurso de este encuentro en el que han estado presentes los alcaldes de los municipios de la línea San Roque y Algeciras y que ha contado con Francisco Arroyal, presidente del Consejo Territorial del Cabo Gilaltar, como moderador del coloquio, se ha tenido la oportunidad de exponer los avances y proyectos de cada una de las localidades frente a la crisis económica provocada por el COVID-19. Por su parte, el andaluce ha hablado de las medidas que por parte del Ayuntamiento y bajo el ámbito de actuación de la Administración en Satalia Autonómica se están llevando a cabo en la localidad. Así, el primer edil ha informado de varias líneas de trabajo para contribuir a la reactivación del sector de la construcción, retomando las concesiones de licencias de obra a través de reuniones telemáticas del Consejo de la Gerencia de Urbanismo. A la vez se han puesto en marcha los mecanismos necesarios para reanudar o comenzar, según los casos, las obras públicas municipales que quedaron paralizadas con motivo del confinamiento. Señala que en esos momentos están supeditadas al parón administrativo, teniendo grandes proyectos encima de la mesa, como son las obras del Llano Amarillo, Paseo Marítimo y Lago Marítimo, junto a la Autoridad Portuaria Valle de Algeciras y la Junta de Andalucía, el Mercado Hotel Garrido y otras muchas más de las distintas barriadas que se encuentran paradas por el confinamiento y que esperan pronto vuelvan a reactivarse. Además, el alcalde ha explicado también las medidas económicas implementadas por el Ayuntamiento de Algeciras, afirmando que desde que se declaró el estado de alarma, el consistorio ha puesto en la calle más de 9 millones de euros que han supuesto para muchos algecereños un balón de oxígeno y ha añadido que, como han dicho en muchas ocasiones, detrás de las empresas, pymes y autónomos, hay familias que necesitan tener al Ayuntamiento de su lado. A su vez, el primer edil ha aprovechado la ocasión para reclamar nuevamente la necesidad de la modernización de la línea Algeciras-Bopadilla y el avance en el proyecto de construcción de la duplicación de la carretera nacional 350 a acceso sur al puerto Valle de Algeciras, carreteras 350, 370 y A7. Tras su intervención, el primer edil se ha comprometido a mantener un diálogo continuado y de cooperación con los distintos agentes económicos, así como con los representantes de las distintas instituciones de la zona, con el objetivo de que nuestra comarca sea de las primeras en salir de esa crisis y afecte lo menos posible a los campos filaltareños. La Diputación de Cádiz pone en marcha el Plan Dipuactiva 2020-2022 por el que se otorgan subvenciones a organismos y entidades en apoyo del sector empresarial de la provincia. Se beneficiarán asociaciones y confederaciones de empresarios y autónomos, además de las cámaras de comercio, entre ellas la del campo de Gibraltar, así como la mancomunidad de municipios. El Plan Dipuactiva de la Diputación de Cádiz es una nueva oportunidad para abordar de manera distinta el desarrollo socioeconómico de la provincia de Cádiz, ya que pretende promover cambios en las estructuras productivas actuales desde una perspectiva de mejora continua, basándose en el análisis de las fortalezas de los sectores productivos existentes y, en último término, en la concentración de esfuerzos en los sectores y actividades identificadas por su potencial capacidad para generar empleo, riqueza y valor añadido. Para ello, el programa prevé una inversión que supera los 6 millones de euros para la concesión de subvenciones, dividida en tres anualidades, entre el presente año 2020 y 2022. Las instituciones y entidades que se van a ver beneficiadas con las ayudas son la Confederación de Empresarios de Cádiz, los sindicatos, comisiones obreras y UGT, las mancomunidades de la provincia, entre ellas la del Campo de Gibraltar, las Cámaras de Comercio, también la de la Comarca, la Asociación de Jóvenes Empresarios, la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales, la Asociación de Trabajadores Autónomos, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción de Cádiz y el Clúster Marítimo Naval de Cádiz. Pues precisamente, nos quedamos en la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, donde van a arrancar sus jornadas tecnológicas con dos sesiones sobre teletrabajo y link-ending para negocios y que, como novedad, se celebrarán en formato online, dada la situación generada por la crisis del coronavirus. Ambos webinars son gratuitos y se encuadran en las jornadas de sensibilización del programa TIC Cámaras, proyecto liderado por la Cámara de España y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y por el Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social de la Diputación de Cádiz, que busca impulsar la incorporación de las tecnologías de la información a la actividad habitual de pymes y autónomos, maximizando las oportunidades que les ofrecen para mejorar su productividad y competitividad. La primera de esas sesiones, bajo el título Teletrabajo y Gestión de Equipos Virtuales, tendrá lugar el próximo 13 de mayo. La segunda de ellas, LinkedIn para los negocios, se celebrará el próximo 28 de mayo. Toda la información y los formularios de inscripción en estas jornadas online están disponibles en la web de la Cámara de Comercio www.camaracampodejilaltar.com Los senadores del Partido Popular José Ignacio Landaluce y Teresa Ruiz Sillero han registrado más de 200 preguntas escritas al Gobierno de España a través del Senado de España en materia de infraestructura, sanidad, empleo, ayudas a las pymes, autónomos y trabajadores afectados por el COVID-19, además del Brexit y su posible repercusión no sólo en el campo de Gilaltar sino en el conjunto de Andalucía y de España. La Andaluce que además ejerce el cargo en el Partido Popular de la provincia de Cádiz de coordinador de medidas para el Brexit ha invitado en dos ocasiones a la ministra de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación a visitar el campo de Gilaltar para mantener una reunión con los alcaldes de la comarca así como para detallar las medidas que tiene previsto a aplicar el Gobierno para paliar los efectos del Brexit y sobre todo en un momento de crisis sanitaria y económica a raíz del COVID-19. También han querido conocer el contenido de las reuniones tánicas que se estaban llevando a cabo entre España y Reino Unido y el Gobierno ha respondido que la temática queda acordada a concretar lo dispuesto en los memorandos y el protocolo sobre Gilaltar excluyendo lo relativo a la relación futura ya que queda fuera del ámbito competencial de las comisiones. La Andalucía se manifiesta que el Gobierno de España debe trabajar en ese asunto de una manera urgente ya que estamos a menos de dos meses para que el Reino Unido pueda prorrogar la salida de la Unión Europea y quieren conocer qué tipo de salida se va a producir máximo cuando a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19 esa comarca no se puede permitir otra crisis económica y de pérdida de empleo. Otra de las cuestiones consultadas al Gobierno es sobre las ayudas que tiene previsto poner en marcha para los trabajadores transfronterizos que pueden verse afectados por las consecuencias del Brexit. Son más de 11.000 trabajadores los que cruzan la frontera de Ginaltar a diario para trabajar por lo que tienen que intentar que tras la situación del Brexit y ante la posible pérdida de empleo se haya dotado de ayudas para la reinserción laboral en España o para analizar cursos que les permitan encontrar un futuro empleo ha señalado el senador por Cádiz. El teniente de alcalde delegado de Comercio y Mercado Sergio Pelayo ha mantenido una reunión de trabajo con varios miembros de la Asociación de Comercio Ambulante del Campo de Gibraltar. El objeto de esta reunión celebrada de manera telemática ha sido abordar las variantes que pueda producirse la próxima semana de cara a la posible instalación del tradicional mercadillo de los martes con las máximas condiciones de seguridad tanto para comerciantes como para el público en general. Para el responsable municipal de mercado se puede tener una idea de cuáles van a ser las circunstancias que van a regir la puesta en marcha del comercio ambulante toda vez que entre en vigor la fase 1 si nos fijamos en cómo se está afrontando esta en los lugares en los que ya está implantada como son algunas islas del territorio nacional pero añade Pelayo que no se puede saber con esa actitud si el gobierno central va a aportar cambios o en qué condiciones se va a producir esa fase. Aún así estima el concejal de mercados que sí estamos en disposición de asumir que tanto el número de puestos como el aforo de público vaya a verse reducido de manera considerable. Precisamente asegurado el delegado desde el ayuntamiento se trabaja en la posibilidad de ampliar el recinto de celebración del mercadillo para que sea el mayor número de comerciantes el que pueda montar sus puestos una vez sea autorizada autorizada su instalación a este respecto el concejal de la formación naranja entiende que probablemente el decreto que permita la instauración de esa fase 1 de la desescalada se publique el día antes de su entrada en vigor o sea a dos días vista de la celebración del mercadillo por eso se trabaja contra el reloj en colaboración con los comerciantes para facilitar en la medida de las posibilidades su celebración actualmente no tenemos un BOE un real decreto donde basarnos pero si estamos teniendo como referencia marco de referencia de la fase 1 de algunas islas y en el cual tenemos que tener alguna línea de trabajo son algunas líneas donde el mercado de seguridad es muy importante y donde desde la delegación de mercado vamos a hacer especial hincapié y donde tenemos que estar perfectamente coordinados con el resto de delegaciones como es en este caso la seguridad y la limpieza y desde donde vamos a dar soluciones tanto a ellos como a los mercaderes como a los ciudadanos si pedimos desde aquí pues una solo una cosa que es básicamente una conducta cívica por parte de todos los que asistan a nuestro mercadillo ya que todos los mercaderes van a hacer un esfuerzo bastante importante tanto en lo económico como en las medidas de seguridad y de hieles que vamos a aportar tanto del ayuntamiento como ellos mismos desde sus propios comercios y desde la cual pues no podemos pasar por alto que es un momento delicado pero sí es un momento que ya tenemos que empezar a ir controlando poco a poco y que se nos van a dar escenarios nuevos cada semana y que este va a ser un paso más en nuestra desescalada en nuestra desescalada en este caso de ayuntamiento y desde la cual se le ha trasladado la total confianza y seguridad de que trabajaremos por todos los comerciantes de esta ciudad y no solo por ellos sino también por la higiene y la seguridad de todos los ciudadanos de Algeciras El Algeciras Club de Fútbol jugará la próxima temporada en segunda vez y ha recibido con agrado la propuesta de la Comisión de Presidentes Territoriales de trasladar a la Junta Directiva y a la Comisión Delegada la propuesta para la resolución de las competiciones no profesionales atendiendo a lo comunicado en la materia tanto por el Ministerio de Sanidad como por el Consejo Superior de Deportes El Club Albirrojo espera el último trámite legal para pronunciarse públicamente pero en el seno de la familia Albirroja hemos conocido que se ha recibido con agrado y satisfacción una medida que deja al Club Rojiblanco en segunda división B La Comisión de Presidentes Territoriales acordó proponer a los órganos competentes de la Federación Española la finalización de las ligas regulares de las distintas competiciones federativas sin descensos respecto a aquellas competiciones en las que la normativa preveía una fase final o playoff se disputará esta fase pero en formato exprés salvo las categorías juveniles donde se da por terminada la temporada y se practican los ascensos todos estos encuentros se realizarán sin afluencia de público dadas las obligadas normas de cumplimiento por otra parte en aquellas competiciones en las que no haya fase final la posición de cada equipo en la clasificación determinará el campeón y las plazas de ascenso en esta reunión además se han adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos habrá fase final en segunda B y tendrá playoff exprés en tercera habrá playoff de ascenso de los cuatro primeros clasificados de cada uno de los 18 grupos y se realizará entre ellos en las sedes que determine cada federación autonómica y dentro de los acuerdos que se dieron a conocer en el día de ayer por parte de la Federación Española de Fútbol llaman la atención el dato de la creación de una nueva categoría de la temporada 2021-2022 esta liga estará por encima de segunda B y por debajo de segunda A con el formato y resolución de la segunda división B y tercera división planteado por la Real Federación Española de Fútbol y teniendo en cuenta que no habrá descensos pero sí ascensos la segunda división B contará con 100 equipos que se dividirán en cinco grupos dado que la duración de la temporada 2020-2021 será algo inferior a la habitual se recomendará el formato de subgrupos con una fase final en la que se reagrupen de nuevo los equipos por posiciones próximamente darán más detalles de estos y otros aspectos como el de la creación de una nueva competición terminada la temporada 2020-2021 y una vez aplicados los ascensos y descensos de segunda división se creará una nueva categoría en la temporada 2021-2022 entre la segunda división A y la segunda división B con dos grupos de 20 equipos y la gran temporada que ha realizado el equipo juvenil del Algeciras Club de Fútbol de Liga Nacional parece que no tendrá premio los de Fernando Gallego y Rubén García esperan el pronunciamiento oficial pero se podrían quedar a un solo punto de los puestos que dan acceso al ascenso en categoría juvenil se da por terminada la temporada y se practicarán los ascensos directamente no habrá descenso por la temporada 2021 la Algeciras Juvenil de Liga Nacional intentará repetir los éxitos de la campaña que se da por finalizar Pues así nos marchamos volvemos en próximas ediciones informativas que pasen buena tarde que se ha quedado lo que se da porINTER todos modificados a la jornada la jornada